El consumidor va a poder comprar en 12 cuotas, iguales, sin intereses. Es decir, no va a tener a través de la institución bancaria que emite las tarjetas de crédito, costos adicionales, de manera tal que es una herramienta muy fuerte que, bueno, desde el comercio minorista en fe de cámaras consideramos que es una iniciativa muy positiva porque esto es a favor de los consumidores, pero en simultáneo también los comerciantes vamos a vender más. El crédito siempre ha sido un instrumento muy utilizado en estos últimos 10, 11 años, donde las tarjetas de crédito crecieron exponencialmente. Esto favorece al mercado interno, esto puede multiplicarse también, no solamente hasta 100.000 comercios, hay muchos más comercios que el ciclo positivo que esto va a generar es que muchos más bienes se van a seguir produciendo. Hubo recuperación de las ventas porque los precios se mantuvieron. Pero hay empresas líderes que remarcan y muy fuertemente, y eso achicó los márgenes de los pequeños empresarios industriales y comerciantes, y eso se puede resolver con las últimas normas que se están legislando, como el caso de la nueva ley de abastecimiento, donde en la cadena de valor se va a verificar que no haya ganancias excesivas, decimos nosotros. Porque las empresas monopólicas han tenido ganancias excesivas que van contra el capital de las pequeñas y medianas empresas y contra el bolsillo del consumidor. Por eso vimos muy positivo que ayer en simultáneo la Presidenta firmara la nueva ley de pago soberano que significa terminar con los grandes especuladores de afuera, los llamados buitres, comerciantes, porque hay algunos socios internos que también aprovechando esa escalada pretendían meter mano en el bolsillo de las pequeñas y medianas empresas y de los consumidores aprovechando esas circunstancias. Así que este tema de la propuesta del día de ayer, que significa vender en 12 cuotas sin intereses, va a generar una reactivación importante del consumo y en simultáneo atacar algunas vertientes. La actividad económica que jugaban al achicamiento del mercado interno y nosotros estamos absolutamente convencidos que con más trabajo, más producción, más consumidores, más trabajadores, en definitiva cuando se produce más, es un círculo virtuoso que en definitiva el que gana es el mercado interno. Y esa es la propuesta que sostenemos de Fede Cámara, la CGE y todas las entidades pymes del país. Fede Cámara, la CGE y todas las entidades pymes del mercado interno y el mercado interno